Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Kenji Karan Vlog Hemos visto que frecuentemente las empresas automotrices crean nuevas marcas para así establecer nuevas estrategias de mercadeo Hay algunas que tienen éxito, otras que de plano no y pues se quedan en bancarrota y terminan por terminar con esta empresa Y es por eso que como lo vieron en el título de acá abajo, el día de hoy hablaremos de una breve reseña sobre el caso de Mazda Autosam Así que sin más que hablar, comencemos Quizás muchos sepan de que las empresas automotrices quieren tener una variedad de marcas asociadas Ya sean creadas por ellos mismos o compradas para aumentar posibles objetivos en los gustos del cliente Ejemplos de ellos pueden ser como Chrysler con Dodge, Chevrolet con Pondiak, Ford con Mercury, etc Pero los japoneses no se quedaron atrás Es por eso que la firma Mazda intentó en elaborar esta misma estrategia de mercadeo en su propio país Para distribuir otros modelos fabricados por ellos mismos Estamos hablando de la división Autosam Autosam era una marca automotriz creada por Mazda en 1989 Que se especializaba en autos pequeños Los muy conocidos K-Cars Que muchos de los cuales eran basados en modelos de Suzuki Que hasta incluso sirvió como importadora de modelos de la firma italiana Lancia Y tal como lo decía su propio slogan Su idea era crear un taller de coches familiar en tu ciudad En este punto abordaremos sobre los modelos ofrecidos por esta subsidiaria japonesa El primer éxito de ventas de Autosam fue el compacto Carroll de segunda generación Que se hizo popular entre las jóvenes compradoras En parte debido a la publicidad dirigida Fue un pequeño hatchback de tres puertas que se ofreció desde 1989 a 1994 Contando con dos generaciones montando un pequeño motor de tres cilindros y tracción delantera Considerando un auto de fácil acceso en aquellos años Los siguientes modelos Revu y Clef Dos sedanes de diferentes segmentos terminaron rediseñados para seguir el mismo objetivo de mercadeo del exitoso Carroll Sin embargo sus ventas de estos modelos terminaron siendo desastrosamente lentas Ya que eran completamente impopulares a excepción de unos pocos usuarios jóvenes Algunos de los autos deportivos livianos como el legendario Autosam AZ-1 K-Car deportivo con llamativas puertas de apertura de alas de gaviota Y el especial Autosam AZ-3 También fueron aplaudidos por la crítica y el público Pero no se tradujeron en buenas ventas Anteriormente hablamos de que Autosam ofrecía al público japonés modelos de lujo de la firma italiana Lancia Pero sus ventas también fueron decepcionantes Ya que a los compradores de importación japoneses No les gustaba comprar sus autos en las salas de exhibición Que compartían espacio con el simpático Carroll Dicha división no solo se enfocó en ofrecer autos accesibles y deportivos También dispuso de vender una variante de trabajo llamados Chrome En carrocerías pick-up y transporte de pasajeros También fue la creadora del reconocido K-Car AZ-Wagon Como resultado no hubo ningún producto de Autosam que fuera rentable A excepción del pequeño Carroll de segunda generación Incluso los futuros modelos no fueron tan populares como su segunda generación Porque se convirtió en un concepto de características retro a medio terminar Con un sabor elegante ligeramente retrocedido Autosam se había vuelto una submarca seriamente no rentable Incluso más que su concesionario de lujo EUNOS Cuyo único producto era el EUNOS Roadster Nombre de origen al Mazda MX-5 Esto provocó que la gerencia de la sede de Mazda se sintiera severamente angustiada El nombre de Autosam fue uno de los pocos que sobrevivieron a comparación de sus otras creaciones Como EUNOS, Autorama y EFINI Que conformaban el conjunto Mazda 5 Channel Pero en 1998 se establecieron ciertos estándares para el tamaño de los concesionarios Y las ventas de las tiendas Autosam en todo el país Los concesionarios se cambiaron a Mazda Autosam Store Y comenzaron a vender los productos bajo el nombre de la empresa matriz Mazda Además, los concesionarios Mazda Autosam iniciaron las ventas de automóviles Suzuki Después, la misma firma Mazda en su propio país de origen Continuó con la fabricación del K-Car AZ Wagon En la actualidad, su canal de concesionarios todavía está en funcionamiento En algunas ubicaciones japonesas Pero solamente vende todos los productos de Mazda actuales Y es así como damos finalizado con este video hablando sobre Mazda Autosam Comenten en la parte de abajo que les pareció este video Si quieren ver más reseñas como en este caso Recuerden de darle like a este video, compartirlo, suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y sobre todo seguirme en mis redes sociales que les dejaré los links en la parte de la descripción Esto es todo por el día de hoy, yo soy Arturo Díaz y les deseo un excelente día Nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego!